Un delincuente atentó esta madrugada contra la vida del padre del ex jefe de los serenos de la banda de Chilcayo, mayor en retiro Daniel Salas Meléndez. El mismo se encuentra prófugo de la justicia por caso de la muerte de Jorge Luis Córdoba Tapuyima, alias Conan. Don Jorge Salas Saavedra, de 83 años, denunció que el sujeto entró a su casa, lo amordazó y lo golpeó con su propio bastón. Le habría mencionado que su hijo mató a su hermano, en presunta referencia a la muerte de alias Conan. El desquiciado hombre aprovechó la tranquilidad de la madrugada y que el anciano vivía solo en su predio para ingresar. Se trepó por las paredes de la vivienda y sorprendió al ciudadano. Don Jorge Salas Saavedra asegura que habrían sido personas allegadas al señor que murió hace unos meses. Yo no he pensado que me ha roto mi anador y me ha golpeado por acá, acá está ahí, salve. ¿Le han puñeteado? Sí, me ha dado mis lapos. ¿Y qué le decían las personas que le han golpeado? No, antes que te matara la vuelta, me dice. Totalmente. ¿Por qué quieres dar la vuelta? Le digo. Este, tú le mataste a mi hermano. Me dice, pero no. Mal pues. Tengo que jugar, le digo, no. Señor, hay que tener bastante en cuenta que usted es papá del señor, del mayor en retiro, Daniel Sala. Sí, sí. ¿No? ¿Habrían sido sujetos o amistades del sujeto Conan denominado al cual están acusados de los heredos? Puede ser, sí, puede ser. El hombre de avanzada edad indicó que fueron dos personas que llegaron al lugar donde vive, pero que solo uno ingresó, la otra persona actuó de campana. Eso es un test morena ese. ¿Cuántos eran? Uno. Uno nomás. Pero, a menos de dos, porque cuando se ha ido, he oído lo que vemos. ¿En moto? No sé si lineal o un poco en otro carro. ¿Ellos han estado encapuchados? No, no, no. ¿Libre? No, 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 libre. ¿Y un sábado, qué le dijiste? Bueno, yo tengo una habitación chiquita, ¿no? Que es una nueva y de ahí también. ¿Le han logrado llevar dinero? No. ¿Nada? ¿Ninguna cosa han llevado? No, no, también a la mula. Oye, señor Salas, ¿qué le dijeron a esas personas al momento de ingresar a su vivienda? ¿Qué le han dicho ellos? Ellos me han dicho, todos los matan a mi hermano, he equivocado, pero no. ¿Estarían tomando represalias contra usted? Y entonces, yo reconozco a tu hijo, así como me he dicho en un teléfono de empresaria, no venía a mí, pues no. ¿Te han golpeado con las escalas? Sí, acá está finchado. ¿Cuántos golpes le han dado a usted ahí? ¿Con qué le han golpeado? Me ha dado, me ha dado con ese bastón que rompe. Con su bastón que usted tenía, ¿no? Me ha dado a cabe, me ha dado a cabe. ¿Este es el arma? ¿Este es el arma que han utilizado para golpearte? ¿Este es el arma blanca? Hoy me he golpeado en presión, es tu padre de acá. O te mato desgraciado, me ha dicho. Me ha dado mis lapas cuando no querí que dé vuelta así. ¿Por qué quieres que dé vuelta así? Total, para que regreses, perdón, para no saber por dónde vas. Mencionó que solo se llevaron algunos documentos. Tareta, tarjeta, ya, era el número, pero no tengo ni un chico ahí, ni ninguna tarjeta. ¿Usted en ese momento se encontraba solo? Tengo tarjeta del Banco de la Nación, sí, yo vivo acá, perdón. No, del Banco de la Nación tengo tarjeta, han llevado mi DNI, han llevado este, eh, eh, de crédito de escoche. ¿Cómo han llevado, pues? No. ¿Usted ya va a hacer la denuncia? Pero, ¿cómo va a denunciar, pues? Si es que, si es que no, 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 no sé de dónde vive ni quién es. ¿Para pedir garantías para su vida? No, no, es que es pedir garantías, pues. No, 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 no es pedir garantías. Justamente se llama 105. Nunca viene. Y no viene. Lo más lamentable, ¿no?, que poco menos le estaría interesando a la policía. Estrecha. No, la policía poco menos le está interesando la vida de usted. No, no, pero ahí te mato, ya sea, pero no, no ten pistola. Ese es el único que lo dijeron, te mato. Sí, te mato con este. Con este aquí me hubiera golpeado, pero, ¿no? Me hubiera matado, pero, ¿no? Inclusive estaba grande aquí, de la garganta. Y era así que, que suerte, ¿no? Listo. Después de casi dos horas de sucedido el hecho, personal policial de la Comisaría de Morales se hicieron presentes en la vivienda del anciano. Gracias. 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 Gracias.